Parece que Cabezón está quebrado. Es joven. Se recuperará. La quiebra de una compañía en este negocio es como un rito de iniciación. Como Herpes tipo 1. No liberaremos un beta. Reed Hoffman dice, si no te avergüenza mucho la calidad inicial de tu lanzamiento, lo lanzaste tarde. Ya estamos muy avergonzados. Dime si hay algo raro con el botón de aceptar. Preferencias de... Del beta. Del beta de... La autista de Hamelin. Una prometedora compañía de compresión que no paga bien.